Ustedes lo saben, pasamos gran parte del día en línea. Y según el INEC, el 83% de la población de Costa Rica tiene conexión a Internet. Por eso, acá les van tres curiosidades sobre las aplicaciones que más usamos en el país. Primera curiosidad, en Costa Rica el 84% de las personas usamos redes sociales, siendo Facebook la más usada, seguida de Instagram y TikTok. Segunda curiosidad, en cuanto a servicios de mensajería, la aplicación que más usamos, para sorpresa a nadie, es WhatsApp. Con un uso del 96% en toda la población, seguido de Telegram y Facebook Messenger. Y tercera curiosidad, como las apps están muy asociadas al entretenimiento, la tercera aplicación de esta categoría que más usamos es Spotify. El segundo lugar lo ocupa Netflix y el primer puesto lo ocupa YouTube. Esta última es de acceso libre y con gran cantidad de contenido. Al igual que la plataforma UCRQ.tv, servicio de streaming de 15 UCR, donde podrás disfrutar de un amplio catálogo de películas y programas desde la comodidad de una computadora o dispositivo móvil. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Q Curiosidades.